Ya estamos en mitad de mes de mayo, cuando nos descuidamos tenemos la fiesta de la música que es en el mes de junio, exactamente, ya también preparando lo que va a ser la comida porque siempre lo decimos, es una cosa que nos caracteriza la comida y la gente viene porque sabe que se come bien, que la comida es abundante y que uno siempre trata de ponerle ese toque, como te decía antes, de tenerlo nuestro. Si bien a lo mejor comes un croissant, pero que el croissant tenga algo francés, o sea, su extra, ya sea la jalea, algo extra siempre uno le suma. Y bueno, también ya pensando en los próximos eventos también, la fiesta del inmigrante que es en septiembre, pero bueno, son todas cosas que requieren una preparación previa como es el buscar orquesta, quiénes van a trabajar, qué otros actores vamos a sumar, el año pasado, bueno, el desfile no nos acompañó el tiempo, así que no lo pudimos hacer, pero también necesitamos ir buscando, recolectando gente, el baile, viste, que todo suma y para tener un poco de cada cosa en lo que es el día del evento y que la gente no se aburra, no va a tener lugar a aburrirse. Me quedé pensando, entre esos meses, junio y septiembre, tenemos julio con la toma de la bastilla, el acto tradicional, y después en agosto la fiesta de la patrona de San Carlos Norte también, donde la asociación está presente siempre. Siempre estamos presentes, con la bandera, con el estandarte, siempre tratamos también de colaborar en eso, porque somos una institución del pueblo y también siempre recibimos ayuda de lo que es la comuna, así que apoyándonos siempre mutuamente. NASA y también a full con los cursos de idioma francés para todas las edades. Exacto, tenemos los niños. Francés e italiano. Exactamente, el año pasado tuvimos, fue un éxito el curso de italiano, así que este año no lo íbamos a dejar afuera, se siguió sumando gente, así que bueno, ya hay gente que está haciendo su segundo año y gente que está comenzando, así que la verdad que están todos muy contentos, la cuota es de 5.000 pesos y bueno, tienen una vez por semana los días martes los adultos y los niños los días jueves. A los niños no se les cobra el curso, lo solventa la asociación, así que también es una oportunidad para que las familias puedan aprovechar, si bien está de moda el inglés, que siempre es importante el inglés, también está bueno tener conocimiento de otros idiomas, porque yo digo, uno cuando conoce otras cosas, la mente vuela y se abre, se abre a nuevos mundos, a nuevos conocimientos y por qué no pensar un viaje en el futuro. Yo digo, es importantísimo comenzar de niños un curso, así como es el de idioma, porque después, como todo se dificulta. Se complica, se va dificultando, tal cual. Se dificulta, entonces cuando uno es niño tiene facilidad para aprender y si uno tiene ganas y compromiso de que la familia los envía, cumple, funciona todo perfectamente. Gracias. 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 Gracias.